Ah, miren, está súper inflamadita, llena de gases, líquidos, montones de cosas. Bueno, dicen que no puedo hablar mucho, pero como estoy caminando, en teoría sí podría, ¿no? La bebé hace unos sonidos muy ricos, demasiado pino. ¿Cómo te vas a meter una llena de gases, amor? No, amor, estoy caminando. Bueno, paso mis ojos. Me pongo de filtro porque ando con una cara loca. Miren esa chichitina. Bueno, les voy a contar un poquito de la bebé. Y desde ayer estragí. ¿Por qué? Qué raro me da así. Porque mucha gente pregunta por qué Coria había estado preparándose para hacer este parto natural. Y hoy ya lo deseábamos muchísimo que pueda hacer el parto natural. Pero Cori rompió fuente el sábado a la una de la tarde aproximadamente. Medio día. Yo terminaba de motear. Justo subiendo a mi carro, recibió un mensaje de Cori. Me dice, he perdido un líquido. Y lo más probable es que en las próximas tardes rompe fuente, empiece a perder líquido. Yo llego a Lima y Cori no llegó a tener contracciones. Entramos a la clínica como a las 9 de la noche. La revisaron. Efectivamente había perdido líquido. Para esto, tuvimos que esperar afuera como una hora porque no dejan de entrar a la clínica si no te haces la prueba de COVID y tienes que salir negativo evidentemente para que te puedan dejar pasar. Entonces, entre todo ese estrés, si era la posibilidad de que fuera cesárea, ahí me estaba muriendo. Me puse a llorar en el estacionamiento. Mi esposito estuvo detrás de mí aguantándose mis llantos y tratando de hablar conmigo porque yo estaba vuelta una loca. Ahí continúa toda la historia. Bueno, entonces una vez que nos hicieron los exámenes, obviamente negativo los dos, pudimos entrar. Entramos a una sala de preparación de parto. Donde ya empezaron a monitorear a Lara, cómo iba. Porque una vez que empiezas a perder el líquido, tienes que estar en constante monitoreo de la bebé. Porque el líquido es lo que de alguna manera la protege ahí adentro de la barriga. Y cuando pierdes el líquido, lo que sucede es que ya la bebé puede estar en riesgo de que pueda entrar alguna bacteria y que pueda contagiarse de... Infección. Se pueda infectar. Entonces tenía que estar en constante monitoreo. El tema es que llegaron las 7 de la mañana del domingo. No había tenido contracciones o eran mínimas. No había dilatado. Ya habían pasado 16 horas desde que había perdido el líquido. Y siempre perdía chorritos chiquitos, pero perdía y seguía perdiendo. Entonces ya era un riesgo que pueda infectar a la bebé. Porque la bebé estaba más desprotegida dentro de la barriga. Y se decidió a hacer la cesárea aquí en la Montesur. A las 8 de la mañana. Titina. Aquí está mi bebé que ya tiene un poquito más de... Está perfecta, es preciosa. Tiene 8 más 4. Es súper saludable. Todo, todo, todo perfecto. Todo excelente. La bebé... Le doy y me duele como no tienen una mínima idea. Duele como si tuvieras una quemadura. ¡Ah! Y te... ¡Ah! Duele fuertísimo. No sé cómo explicarlo. Duele demasiado fuerte. Pero ahí estamos, con amor, con mucho amor, aguantando el dolor. Bueno, su última dieta fue a las 2 de la mañana. Una campeona durmió hasta las 6. Una campeona durmiendo. Este... Así que no hemos pasado tan mal la noche. Desde las 6 sí estamos despiertos atendiéndola y todo. Pero en línea general ya ha sido todo espectacular. Increíble. Finalmente el parto que hicimos con el doctor Luis Noriega aquí en la Montesur también. Que fue el mismo doctor que me hizo mi tratamiento para poder salir embarazada. Claro, fue el primer ginecólogo que nosotros visitamos como pareja cuando todo el año pasado tratamos de que Cori quede embarazada simplemente sin cuidarse. No lo logramos. Y cuando fuimos a buscar un especialista para que nos diga cómo hacer... Llegamos a él. Y al toque con un tratamiento que le hizo, que le dio a Cori. ¿De cuánto? 5 meses. No creo que fue. Lo hice solo 4 meses. De 4 meses. Quedamos embarazados en una. Quedamos embarazados. Y bueno, también estuvo monitoreando ahí el embarazo. Y finalmente, principalmente por un tema de cuidado, de protección, con todo el tema del COVID. Aquí en la Montesur es una clínica que es cero COVID. Lo que pasa es que yo digo que son cosas de Dios. Yo no iba a dar a luz en esta clínica. Pero un día, yo no lo conté, pero boté. Comencé a botar un poco de sangre. Y me asusté. Me asusté mucho. Y tuve que venir por la emergencia para acá. Y ese día no me dejaron pasar. Así haya sido una emergencia. No me dejaron pasar hasta que hiciera mi prueba de coronavirus. Entonces, cuando yo entré a la clínica, vi lo hermosa, lo limpia que era. No había nada de gente. No dejaba de entrar absolutamente nadie si no tenía esa prueba que daba negativo. Que te la haces en el momento. Que te la hacen, es de sangre. Antes de que tú cruces la puerta de la clínica, dicen, ok, va a ingresar, sí. Su prueba, vienen, te sacan sangre. Esperen unos 30 minutos, una hora, el resultado. Si es negativo, puede pasar. Ya, y esa emergencia me hizo pensar en dar a luz acá. Porque para mí es súper importante que la clínica estuviera 100%... ¿Qué tengo? No se ve nada. Que la clínica estuviera 100% libre de infección, de virus. Y, nada, gracias a Dios me pasó eso, que no fue nada del otro mundo. Porque así tomamos la decisión de venir a esta clínica que fue maravillosa. Nadie entra. O sea, estamos nosotros solitos. Amados, felices. Estamos llenos de puro amor, de muchísima ternura. No, los sentimientos son una cosa hermosa. Hermosa, hermosa por donde los mires. Estamos aquí, cero COVID, cero, cero, cero COVID. Ay, sí, increíble. Y no es porque sea mi hija, pero es que, de verdad, está preciosa. Deliciosa, preciosa. Es muy rico, muy rico. Demasiado, rica, demasiado. Bueno, voy a tomar desayuno. Vamos a hacer el intento de dársela a Cori. Voy a voltear la pantalla para que vean a Larita como... Cuidado, por muerto, que hagas. Mira cómo está con su boquita. Y para mí también. Ay, mira. Ayer tuvimos esa situación difícil que teníamos que... Como estaba botando mucha sangre, querían como darle fórmula y yo... Dijimos que no. Dijimos que no. Siempre hay opciones que van a ser mejores para la bebé. Perdón, mi amor. Que Tintita está muy incómoda, mi amor. Te va a despertar. Te amo. Tiene unos labios más preciosos. Te amo, princesita. Aún me... ¿Ya becha? Ya. Lo máximo mire. Yo la quiero cargar como la tenías tú. Me gusta la próxima, amor. Sí, pero con cuidado de esto. ¿Te ayudo? No, esto es cómodo, ¿eh? Está bien, pero...